El Carnaval de las Palmas de Gran Canaria 2018 va a coronar a su primer premio del habillaje corporal, que es... ¡Ronia Alvarado Cármenes! ¡Enhorabuena a ustedes! ¡Mucho, mucho trabajo detrás ahí! La Cusacana y la Flava Verina entrega ese primer premio... En el momento aquí que se permite que si yo desde ese reto ahora... ¡No pasa nada! ¡Ya ha ganado! Bueno, ahí en recogiendo ese premio, Pátima fue un láser, que va a continuar esta noche. Adelante los tres premiados, por favor... Música ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!